Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja, en fin, aunque me veáis con diferente ropa, sigo teniendo el... Sigue, sigo grabando esto el mismo día que el anterior vídeo. Ya ves. En fin, hoy, 5 de septiembre, ha sido... Un día brutalítico. Un día brutal. Un revivir, dos max revivir, un shiny... Una partida ganada, mi primera partida ganada en solo contra squad, mi primera partida ganada en solitario. Chicos, el día de hoy... No. Hola. En fin, no ha tardado nada mi madre en entrar, 44 segundos que ha tardado, en fin, que eso, que ha sido un día muy flipante para mí. Y hay que decirlo todo, se agradece. Se agradece mucho lo que... Lo que pasa, porque se ve como... Se ve que mejoro como persona humana, porque antes, pues no ganaba ni una partida en solitario. Y ya me estaba notando... Ya me noté yo ayer, que está mejorando muchísimo. Y, pues eso, al final, ha sido verdad, he mejorado. Y... Otra vez... Otra vez... Jolín, macho, de verdad, eh... No la encuentro encima... Vale. Jolín, en un minuto 24 segundos me han interrumpido dos veces, en fin... Venga, que sí, no me iba a la sala... No me iba a la sala... No sé cómo se entra ahí, tío Mira, y ahora es Salías, volvías a entrar Y otra Master Ball Y hay infinitas ¿Eh? ¿Habéis flipado con el pedazo buje? Ah, y la tumba, espérate, la tumba ¡Guau! Es la lápida La lápida número 3, la profesora Hazmín la está buscando Vale, ahora tengo la lápida Me vuelvo a coger otra vez Y ahora ya no sé lo que tengo que hacer Bueno, se me ha muerto Leo Cosas de la vida Pero bueno, igualmente ¿Qué se le va a hacer? Yo ya estoy feliz y contento Con lo que he conseguido Ya con lo que he conseguido Estoy más que contento No pasa nada por tener 9 vidas No, no pasa nada Es una cosa, pues que Pues que no pasa nada Yo estoy feliz Bueno Feliz, pero no me matéis mucho más Que me cago en todo, eh Colmillo dragón Aquí te regalaban un axiu Aquí te regalan un axiu Aquí te regalan un axiu Aquí te regalan un axiu Axiu, axiu De vida no sé qué del team va por Pero qué dice Si les acabo de vencer Bueno, a ver Que igual tendría que ir Te gusta mi Jundum Boss, por supuesto Me gusta todo hoy en esta vida Hoy estoy de buena actitud Si me muere un Pokémon Pues estoy de buena actitud Ya ves, se me ha muerto Se me ha muerto Leo Y aquí estoy tan feliz Y contento Con el esperpento De nuevo, lo vuelvo a decir No pasa nada Me recito más que una mierda Y que lo serrano en la televisión Pero no pasa nada Yo estoy feliz Bueno, si encuentro una mierda de Centro Pokémon Mejor que mejor, eh La verdad te lo digo Aquí te lo daban Vale Aquí está, jolín Me ha costado Vale Vale, voy a por el axiu Ah, genial Me parece perfecto Por tu vida Venga, tío ¿Dónde está el de los motes? House 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 a ti también A ver Leo Lo siento mucho Pero te tienes que tirar Leo Leo A my My friend My papito Te tienes que ir Yo te he querido mucho Ante todo, que lo sepas Pero bueno Ahí está Leo Vale Lebeleando al lapras Lebeleando al lapras Lebeleando al lapras Lebeleando al lapras Canto mortal Uh Canto Mejor que canto Canto mortal Mejor que canto Hidrobomba Noelia es aceptable Parece aceptable No sé qué yo digo Ahora mismo en esta vida Pero no me No importa Frío pulor Lul Nada Paso, paso Molaría Pero no creo que vaya A pasar Vale Enseñamos surf Que he quitado Hidrobomba Bueno, vale No quería quitar Hidrobomba Pero bueno Si lo he quitado Pues da igual Da igual chicos Oh, esa es la ruta Vale, vale Ya sé que ruta es esta Vale, en teoría Ya puedo volar Aquí Con lo cual Eso está muy bien Y entonces Ahora tengo que Virarme para El pueblecito Yellowdown Y enseñarle la lápida A esta O como Ajá Lo he adivinado Sin mirar la guía Pude quitarle la lápida Al equipo vapor Oh Dios Con esta lápida Junto a las otras Podré completar mi explicación Oh no No puede ser Esto explica No eligen del universo Pokémon ¿Qué? Ahí está Parece que antes De que el universo Se formase Nació un Pokémon Llamado Arceus Parece que tenía Un poder extraordinario Estoy repitiéndolo Al rubí Arceus creó un Pokémon Con un poder Semejante a él Llamado Giratina Pero este era demasiado Agresivo Y fue desterrado A otra dimensión En ese mundo Giratina Descansar Descansaría Tranquilo Y no causaría Problemas Arceus Creó a más El Pokémon Legendarios Luego creó A Parquea y Adialga Y encargados Del tiempo Y del espacio Respectivamente Ambos Pokémon Protegían a Arceus Arceus Creó a más Legendarios Arceus Creó a Groudon Kyogre Y Rayquaza Para formar En los continentes Los océanos Y los cielos Respectivamente Arceus Creó a más Legendarios Nacieron dos Guardianes Más Juego Guardián Del Arcoiris Y Lugia Guardián De los Mares Arceus Creó a más Pokémon Legendarios Luego Creó a Cekrom Y a Reshiram Guardianes De los Tronos Y de las Llamas Arceus Creó a más Pokémon Legendarios Más tarde Creó a muchos Otros Legendarios Entre ellos Mew El responsable De la creación De los demás Pokémon Que conocemos Pero el equipo Vapor Está deteriorando El equilibrio Entre Pokémon Legendarios Y está causando Batallas Entre ellos Lo que debilita Mucho a Arceus Giratina Sabe que Arceus No está débil Y quiere destruirlo Por desterrarlo Antiguamente Ahora que el equipo Vapor Sabe que el estado De Arceus Seguro que quiere Atraparlo Y usarlo Para fines negativos Será mejor que investigues Sobre las intenciones Equipo Vapor Dicen que se les vio cerca De Drake Bird City ¿Por qué no vas a investigar? Pero si es que acabo de estar Antes de entregarte La mierda esta En fin Traquebrea City Vale No puedo pasar por aquí Porque ya he capturado Y no me interesa Para nada Vale a ver En teoría ¿Esto qué? Por favor Que pique un dragón Sí hombre Y una nariz Y una nariz Que te comes Olu Lul ¿Tú qué? Ah que esto es como Una especie de Centro comercial Sí es el centro comercial Vaisel Vale Esto es lo típico ¿No? En teoría Esto sube para arriba Vale Aquí te venden Las droguis Vale No O sea Hay que subir Para aquí No Subir es aquí Y ahora aquí Insucesión Mystical power Physics attacks Me compro todas A tomar por saco ¿Para qué queremos Adivinar cuáles son? Ala Apañado Me compro todas Aquí ya no hay gente Como esta Bueno Y aquí ya es la azotea Donde no hay Absolutamente nadie ¿Qué os tal van las compras? Pues mal ¿No lo ves? Solo he comprado MTS Yo quería comprar piedras Aunque bueno No sirven para absolutamente nada Pero bueno ¿Qué tal? Bueno Bien Vamos a ver La líder Ah vale Vale Tengo que ir para acá Se ha quitado el tío Eh Monte Draken What? Monte Draken Ahora Vale TM15 Si la acabo de comprar Me cago en la madre Que me trajo tío Si acabo de Acabo de comprar Esa MT Mismamente Yo te pararé ¿Pero qué dices? Eres malo Joli Malo Pero bueno En sus cosas Garchomp Mierda A ver ¿Qué puedo hacer yo? Bueno Tiene rayo hielo Pero es que no sé O sea A ver Como que Como que no es más rápido Ni de coño ¿No? No vale Sandstorm Rages Excavar Drago aliento Garra dragón Es que me Igual Vamos con Pulla La vieja fiable Bomba lodo No Terremoto Vale A ver No Pensemos Es lo que he dicho Pensemos Terremoto Pues en teoría va a usar terremoto Así que Ahí está Atraya Y Le podría suicidar Haciendo canto mortal Pero paso A ver Triturar Me quita la mitad de la vida Joder Surf Cuando le quita terremoto Vale No Es verdad Tiene terremoto Entonces si va a usar terremoto Entonces si va a usar terremoto Pensemos Estoy pensando ¿Vale? No me lo tengáis En mi cuenta Ahora Garra dragón Me quita la mitad Me quita la mitad de la vida En teoría Estoy viendo Que no puedo hacer nada O sea No puedo hacer una pedazo de mierda Como un campano Así que Ala Terremoto Me quedo a 3 PS Y me mata Vale Y si hago Descanso Y luego Ronquido Y si uso Canto mortal Tío Y ala Tomando Apañado Uy ya no uses Terremoto Vale Garra dragón Baja 2 Ahora Dayego Tiene que aguantar Vale 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 Ya está Ronquido Garra dragón Lo fallo Y ahí está Vamos Bien Aprendí a pensar Vale Entonces yo ya creo Que no me va a hacer más falta El darle al F1 Ya Ya he aprendido a aprender No He aprendido a concentrarme Aprendí Mira Dayego Es impresionante Cero el equipo Por bla 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 Vale Ya no voy a necesitar Más el darle al F1 Así que ¿Qué está? Arceus What? 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 Pero si le acabo de matar Al garchón Que acaba de morir Que ha usado un Max Reveal Me cago en su raza La foca No vas a capturarle Con una Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Ni tú te crees Que puedes capturar Un Arceus A mitad de vida Con una Pokeball Pero es que no te lo crees Ni tú La Alfabol Destrozada Ahora pues Para el mundo De extorsión Claro que sí Por tonto Oh Distorsión World El mundo Distorsión Esto no me acordaba El mundo Distorsión What the fuck Eh vale Eh Vale Ahí hay alguien Y Si voy para acá O sea No Esto no tiene Esto no tiene Una W Doble No tiene un Warps Solo tiene Warps Estos Vale Por aquí no hay nada En teoría No No hay música Chicos No hay música Vale Tampoco hay Warps Aquí Batalla en el espacio Bueno En el mundo De extorsión En el mundo De Giratina En la dimensión Pues yo encantado De batirme En un duelo Siempre y cuando Sea más rápido Que tú No 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 A ver Jolín tío Galbantula A ver He visto el agua Rayo Muerto Bien Garchomp Otro garchomp Tío De verdad Que asco Dan los garchomp Que hago Que hago A ver Voy a Puedo suicidar A Galbantula Y echarme Una super poción En alguien Pero es que No quiero yo Suicidármelo Vale Pepe Vamos a ver Si me usa Triturar Triturar 31 Vale Es que no Vale No quiero suicidarle Voy a suicidar Yo Que tiene más A ver Rayo con Stab No le No le afecta Ácido 40 70 75 Y con Stab Voy con Doble rayo Atácale Mátale Y no Mueres Nada 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 Uff Lo aguanta Es que no veo Que le quite Mucho más Cuchillada Vale Vale Muerto Joel No Terremoto Muero Mierda No Es que es jorobado Rayo hielo Triturar Diez 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 ps Vamos Vamos Fuera 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 Vete a la mierda Hombre Por dios Que tiene otro más Me cago en la concha De la luna Vale Es más rápido Vale Si es más rápido Solo es por comprobar Vale Si es más rápido Me voy a cagar en todo Porque he muerto Vamos Si O sea He muerto con cualquier cosa que haga ¿No? Si voy a con esto Vale Muere Uno de mis Pokémon seguro O él no se tío Y una superpución Nada Es que no me salva ni una superpución Vale Vamos a hacer Es que A ver Tú tienes rayo hielo Tú me sirves Tengo que suicidar a alguien Es que si tengo que suicidar a alguien Es a Lapras Tío Es que no He perdido el Loki Vale He perdido He perdido el Loki Eh Que si Que si Que perdido el Loki Vale Pues gastamos la tercera oportunidad Me quedo en todo A ver Vale Gastando la tercera oportunidad Que he descubierto Pues que Tengo que levelear O sea Así os lo digo Lo habéis visto vosotros Y lo he visto yo Que está al 60 O sea que Si tú estás al 60 Amigo mío Yo estoy al 60 No tengo ningún problema Gracias por ser tan considerado Y ayudarme a subir de nivel Y ya no tengo más oportunidades Que indica eso Que a la próxima Que se me muera Todo el equipo Pierdo el Loki Así que ya sabemos Hay que andar Con mucho cuidado Ahora Sin oportunidades Me siento ya Como que Loki puede Cagarse 140 70 Es que le han puesto 70 De Vaya mierda Es que caro Vaya mierda Es que solo tiene 70 de potencia Vaya mierda DMO Es que le quitan potencia Y luego ponen Treparrocas Tipo roca Suben golpe roca No se hacen Lo que les dé la gana En este juego No respetan No respetan Ahora ya no puedo ir Al mundo distorsión What? No puedo ir ya Al mundo distorsión Ah vale Osea Es como que ya He hecho el combate Y ya está Aunque no lo haya ganado Pero ya está El gimnasio ¿No? Bueno pues bien Jolín tío Yo quería ver Estar en el mundo distorsión En fin No se si habría Muchos combates más Pero A saber Vale Esto es para luego Venga que si hola Dale ahí Un poco Hola ahí ¿Y ahora qué? Rayo confuso Para que tío Voy a ponerme Rayo hielo de primeras Porque ya veo que Uso surf y ya está Sin cambio Aquí no Y esto entonces Para que servía Para nada Con una supercución Me vale Y ahora Pepe Pepe tiene un nuevo ítem Roca del rey Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Todos los moves No yo quiero un éter Vale Si no hay éter Pues nada Se lo de la praxe Y ya está Vale Siento el poder Sí, sí Lo siento Yo Ya le siente Paz A ver Con cuidado Agilidad Ajá De bien Ahora ciclón Y retrocedo Ciclón y retrocedo Macho De verdad Haxorus 63 Jole Vale Muerto Dragonite Es que ¿Qué velocidad Tienes? Tiene la peor Velocidad La segunda Peor velocidad Del equipo Dragonite Pues para eso Voy con Joel I'm stuck here Thinking What it could be You and me And baby Just please Don't go without me I'm tired I'm doing it I'm all alone And now I'm stuck here Thinking What it could be You and me Aguantalo Bebe 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 No 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 10 16 Dale Aguanta Escavar Es tonto 16 16 16 Vamos Adios 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 Madre mía Pepe Como has sobrevivido Jole Pepe Te amo Pepe Eres el El puñetero No O sea Pepe Te quiero Lo 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 Ahora la liga Pokémon Donde se va Bueno Está al 63 Entonces A saber la liga A que nivel Está A la siguiente región Adiós Adiós A la liga Eres el A la liga A la liga